...en encuentro de nuestro móvil Facundo. Sí, gracias, Héctor. Información desde el Hospital Zonal de Esquel, el servicio de tocoginecología. Recordemos que hace algunas semanas atrás estuvieron planteando un reclamo, tuvieron respuestas de parte del gobierno provincial, estuvo aquí el subsecretario de Salud, tuvo algunas palabras también, algunas a la opción con respecto a este reclamo que se hizo. Bueno, tiene que ver con un reclamo salarial y también condiciones de trabajo del servicio de tocoginecología. Vamos a hablar con el doctor Pedro Altamiranda, que es el director del área, también están las doctoras Bricio María Pía, Edgardo Ferreira, la doctora Di Rausso. Hace momentos mantuvieron una reunión también con la dirección del Hospital Zonal de Esquel. Habían tomado ellos la iniciativa de hacer el trabajo de... en realidad restringido el servicio, estaría así. Vamos a ver qué decisión ha tomado aquí la dirección del área de tocoginecología. Doctor Pedro Altamiranda, ¿qué tal? Buenos días. Sí, buen día. Yo primero que no soy el director, sino que soy el jefe o coordinador del servicio de ginecología. Les agradezco la atención de haber venido. Bueno, las cosas están planteadas desde ayer, que fue una reunión urgente, dado el silencio por parte de las autoridades de nivel central de acá de la provincia, a nivel salud, que no fuimos en realidad escuchados todavía, o nos han escuchado a medias, ya que hubo concretamente una sola reunión, se puede decir seria, en donde fue muy cordial con el doctor Schremer, pero que en realidad no cumplía con los objetivos que nosotros demandamos. Es decir, que estábamos negociando y con promesa de seguir negociando, pero indudablemente hubo un parate de parte de los funcionarios en su gestión y no pudimos lograr nuevamente una reunión. Nosotros hicimos una propuesta y no se nos contestó al respecto. Se nos prometió, sí, que iba a venir un señor Pisi, que no vino, y ayer decidimos empezar con medidas de fuerza mínimas, como esto no es un paro, sino que es una retención de servicio. Es decir, es como que el servicio funciona a media, se atienden todas las urgencias, es decir, que alguien que venga por una urgencia ginecológica u obstétrica al hospital va a ser atendida, como siempre. Se han levantado algunas cosas. Surge hoy una nueva reunión mía, es decir, me propuso el señor director, una reunión, y para seguir negociando, negociación que no existe, es decir, una negociación que tenemos que iniciar. Es decir, y bueno, eso es lo que pretendemos, que alguien de nivel central venga y nos diga, señores, nosotros a partir de ahora le vamos a pagar determinada suma, nosotros queremos equipararnos a otros servicios que ganan más del doble que nosotros. Y bueno, es una propuesta simple, es una propuesta salarial, es una propuesta digna, es una propuesta para que en la provincia de Chubut, no solamente en Esquel, en la provincia de Chubut, los tocoginecólogos de todos los servicios no sean postergados, como habitualmente ocurre, o ha ocurrido hasta la fecha. Hemos sido postergados, asumiendo una responsabilidad que a veces supera, supera a muchos servicios, supera a veces la capacidad operativa de algunos servicios. Entonces, no es una locura del Hospital Zonal de Esquel o de nuestro servicio de tocoginecología, sino que es una propuesta nueva, emergente, porque esto recién empieza, esto recién empieza. Y a nivel Chubut, no es solamente Esquel. Si ustedes averiguan y van a hablar con la gente del servicio de Madrid, van a escuchar más o menos lo mismo. Si ustedes consultan al servicio de Comodoro Rivadavia, también estuvo con retención de servicios y aparentemente lograron algún tipo de negociación. Y bueno, si esa es la realidad que nos toca hoy, por mi parte, eso es todo. Queremos seguir negociando, entre comillas, o queremos empezar a hablar, en realidad. ¿Y qué se trata? Amplénos algunos detalles de esta propuesta que le han manifestado en esta mañana. No, no. La propuesta es que levantar las medidas de fuerza y comenzar con las negociaciones. ¿Estuvieron deliberando? ¿Aceptaron los profesionales de este servicio y levantar las medidas? En realidad, la medida va a continuar en la medida que vengan a hablar con nosotros la gente de nivel central. Llámese doctor Matelicane, llámese ministro de salud o secretario de salud, llámese, que venga alguien a hacer una propuesta concreta de nuestros salarios. Doctor, ¿cuál tiene el ánimo en una reunión como la que usted menciona, esta posibilidad teniendo en cuenta lo que dijo en su momento el doctor Hernández cuestionando de alguna manera el trabajo que se hace aquí? ¿Se puede olvidar eso y sentarse a charlar en un buen término? Mire, lo que el doctor Hernández puede haber declarado, que yo no realmente escuché las viejas declaraciones de él, en donde propuso una cuestión de salvataje que dijo que el que no le gusta se va, que eso lo venimos escuchando o los que tenemos la edad que tengo yo lo hemos escuchado en otros gobiernos, no precisamente democráticos, entonces me llamó mucho la atención y aparte me duele, me duele porque es un ministro de salud, lo tiene que proteger, primero a los integrantes de su ministerio o de su secretaría, entonces si no le gusta que se vayan es muy duro eso, creo que eso ocurría hace mucho, tenemos cuántos años de democracia ya? ¿Cuántos? Y parece que hay gente que todavía no ha aprendido, que la cosa pasa por otro lado, esa es la única declaración que le puedo hacer al señor ministro, que no faltan cosas, probablemente no faltan cosas, debe incluso estudiar los índices que tanto se agarra el secretario de salud, el subsecretario, etcétera, y no quiero hacer comparaciones, pero no estamos mal en el que les puedo asegurar y no les estoy mintiendo, están los índices, ellos conocen perfectamente los índices de nuestros porcentajes, hay cosas que mejorar, sí, hay cosas que mejorar en todo el país, no solamente en el servicio de ginecología. ¿Cómo es trabajar en lo cotidiano teniendo en cuenta esto que usted mencionaba, que usted mencionaba en realidad, que cobran la mitad de lo que cobran otros servicios, ¿cuál es el estado de ánimo cotidiano de usted? Bueno, la verdad que buen día, primero, mi nombre es María Pía Abricio, soy tocó ginecóloga acá del servicio, y a nosotros nos parece sumamente injusto, lo que nosotros estamos reclamando es un aumento salarial y que se nos equipara el sueldo con estos otros servicios que cobran en algunos casos más del doble, pero no solamente eso, también queremos que se nos reconozca nuestra especialidad como una especialidad de alto riesgo, porque consideramos que de hecho lo es, y también que salgan los nombramientos de las dos profesionales que ingresaron. En el caso de la doctora Álvarez, hace más de seis meses que está contratada, los contratos no tienen los beneficios sociales, no tienen ni siquiera ART, y nosotros venimos con promesas de ese nombramiento hace mucho. Entonces, no es solo el reclamo salarial, sino otras cuestiones más que hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta positiva. ¿Recordanos qué parte del servicio se va a estar suspendiendo por estas horas? Bueno, es una retención de servicios donde se va a atender la urgencia, o sea, la guardia, lo que se va a dejar de atender son los consultorios externos y cirugías programadas que no sean de urgencia, obviamente. O sea, que las madres que estén en trabajo de parto van a venir a tener su cerveza acá, se las va a atender como siempre, la urgencia ginecológica, por ejemplo, pacientes con algún sangrado se van a atender, o sea, todo lo que es urgente se va a seguir atendiendo. Lo que se va a suspender es lo que no requiera urgencia. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga alguien a hablar con nosotros. Alguien de nivel central que nos pueda solucionar el problema, que nos pueda dar una respuesta. Hasta ahora no lo hemos logrado. ¿Consultas programadas ya se han suspendido? ¿Fueron notificadas? El día de ayer notificamos al servicio de estadística y a consultorios externos. En la tarde va a estar en nuestra ciudad del gobernador Das Neves. ¿Cabe la posibilidad de acercarle alguna petición o de charlar con él, de tener, no sé si una reunión, pero cuando menos acercarse a alguno de los actos y plantear esta situación? Hace un ratito nos enteramos que iba a venir y estábamos discutiendo eso. Sería una idea. La verdad que no lo hemos terminado de discutir bien. No sabemos tampoco muy bien cómo sería funcionalmente cómo podríamos hacer para acercarnos, pero sí podría ser una idea. Bien, hasta allí entonces las palabras de también la doctora María Pia Abricio, el doctor Pedro Altamiranda, coordinador del servicio de toco ginecología. Bueno, comentándonos entonces, retención de servicio con atención de urgencias es la iniciativa que han tomado aquí los profesionales de este servicio del hospital zonal de Esquel. Bueno, por supuesto, reclamo de este reclamo salarial que se está haciendo de condiciones de trabajo. Allí teníamos algunos detalles que nos brindaban y bueno, las decisiones que se han tomado hasta el momento, ¿no? La posibilidad de acercar quizás una propuesta al gobernador Mario Das Neves esta tarde que estará visitando nuestra ciudad. Bien, vamos a ver si tienen esa posibilidad, ¿no? Una situación bastante delicada en un sector muy específico y especializado del hospital que en realidad siempre se destacó por funcionar muy muy bien. Sí, 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 realmente es como decís vos, Héctor, y bueno, están haciendo este reclamo. Ellos dicen que es a nivel provincial, ¿no? Que en otras ciudades de la provincia está ocurriendo lo mismo. La propuesta que han hecho desde la dirección es continuar justamente con el servicio y levantar esta medida de fuerza, esta retención de servicio con atención de urgencias únicamente y esperar una respuesta, comenzar con las negociaciones, pero ellos, bueno, han optado entonces por hacer efectiva esta medida de fuerza para algunas de las consultas que no son urgencias, ¿sí? Así que bueno, para que la gente también lo tenga en cuenta. Claro, bueno, muy bien, nos encontramos dentro de un rato.